Acá, no tengo luz. Las luces no encienden, mi reflejo está apagado, las cocinaciones son eléctricas, no las puedo usar, no encienden. Un mes entero sin luz, así asegura a María que estuvo viviendo los últimos 30 días. Me quitaron la luz desde el 24 de marzo, décimo, porque las cocinas son eléctricas, las cosas que yo había comprado desde el día anterior se me dañaron, unas cosas que pude salvar las regalé. Dice que ella y su marido quedaron sin trabajo por la crisis sanitaria, que no tiene dinero para ponerse al día en el edificio. Reconoce que el último pago lo hizo en febrero y que adeuda más de un millón de pesos. Por el caso de la pandemia, que nos den un chance de volver a pagar, dicen que no, que yo solo cumplo en órdenes y tienen que hacerlo. La ley de copropiedad inmobiliaria permite desde 1997 cortar el servicio eléctrico del residente que se atrase en el pago de tres o más gastos comunes, seguidos o no. De acuerdo con ese punto serían tres los arrendatarios de este edificio con la luz cortada por morosos. Aníbal preside el Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria. Él nos explica el costo que tiene para cada edificio o condominio dejar de percibir el pago de los gastos comunes. Es bastante grande y grave. En primer lugar y lo más a manos que tenemos es la obligación de tener que pagar los sueldos a los trabajadores. Aunque en distinta medida esta es más o menos la proporción en que cada administración ocupa el dinero recaudado por gastos comunes. Casi la mitad se destina en pagar sueldos. Lo demás es para costear mantenciones, reparaciones, iluminación, trabajos de jardinería, servicios básicos y otros requerimientos que pudiera presentar la comunidad o el edificio. Es bastante serio que las personas dejen de pagar los gastos comunes. Por lo tanto el llamado que hace el Colegio de Administradores es que las personas hagan un esfuerzo extremo para poder cumplir entonces con las obligaciones que ellos mismos han contraído. La estimación que hacen es que en promedio la morosidad de cada edificio en el país es alrededor del 15% y temen que pudiera llegar a ser el doble en tiempos de pandemia. Como pudimos, pagamos lo que pudimos y evitamos el corte de Lujiguaya porque tengo un bebé de 18 meses. Se me hace imposible pagarlo porque mi esposo trabaja en la construcción pero él no tiene un trabajo fijo. Solamente sale a hacer aquí lo que llamamos pololitos. Victoria representa a los vecinos afectados por el corte de electricidad porque adeuda los gastos comunes. Asegura que junto con ello les bloquearon el acceso a los ascensores y teme que eso pueda afectarlos en su cuarentena. Como yo le digo a una vecina, que se quede en su casa si no puede cocinar porque su cocina es eléctrica. Entonces tiene que bajar 16 pisos a pie, volver a subirlos y cocinar en la casa de su hermana. En atención a eso hay un proyecto de ley que busca evitar cortes de servicios básicos por el no pago de gastos comunes mientras haya emergencia o excepción constitucional. Que exista la posibilidad de llegar a un convenio de pago con la administración porque debo 3, 4 meses. Ya que tengo trabajo hoy día voy a poder seguir pagando pero ¿qué pasa con el resto para atrás? Hago un convenio de pago con la administración con el objeto de ponerme al día de a poco. Desde la administración advierten que hoy repusieron el servicio eléctrico en todo el edificio y aseguran que el 1 de abril ofrecieron a todos sus arrendatarios con problemas económicos renegociar su situación. Y que cerraron 25 convenios descartan en tanto cortes asociados a la pandemia o el estallido social y aclaran que hay un problema puntual con 3 residentes morosos hace 4 meses o más que se niegan a trato alguno y que según afirman son los que acudieron a la prensa.